Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección, administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. Por consiguiente, exigimos la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales, y anunciamos que iniciaremos las medidas legales para su procesamiento. Ocho, Evo Morales tiene en sus manos la pacificación del país y la salida democrática a la crisis. Morales no tiene el valor para hacerlo y está provocando el pedido de su renuncia, llevando al país a una situación límite. Nueve, por lo tanto, demandamos al gobierno que cese el discurso y las acciones de agresión y racismo contra la ciudadanía de parte de los grupos organizados del MAS. Especialmente, exigimos a la denominada CONALCAM de poner sus amenazas y sus ataques violentos en contra de la resistencia pacífica del pueblo boliviano. Y diez, hasta que se logre la solución a la crisis, convocamos a mantener la movilización ciudadana unida y activa, siempre en los marcos de la paz y la no violencia. ¡Gracias!